Nos falta muchísimo trabajo por hacer por la discapacidad, por la educación de los niños. Mi intención es que se les abra espacio en escuelas privadas a los niños con discapacidad, que tengan esa nueva oportunidad, que no se les niegue la entrada a las escuelas privadas y aparte de eso que cada escuela privada de educación regular, secundaria y primaria tenga, cada escuela otorgue dos becas al 100% tanto de inscripción como es la colegiatura. Es lo que les pido a las escuelas.